Bueno, y queremos hacer un agradecimiento muy especial a Corpo Carnaval, que fue el que nos colocó este reto del himno. Entonces era como hacer esa adaptación de esas características bien específicas que tiene el sonsureño e irlas como adaptando a las rítmicas del himno. Grabar el himno nacional con estos ritmos tan diferentes a como normalmente siempre se los escucha. Ha sido pues una experiencia muy chévere. Y pues compartir de nuevo con todos porque pues para realizar el video pues ya nos hemos vuelto a ver. Y pues ha sido muy chévere volverlos a ver y encontrarnos otra vez. Y queremos que el himno se disfrute al ritmo de Carnaval. Que lo disfruten la gente de acá de Nariño, de Colombia y del mundo entero. Fue una experiencia muy gratificante y esperemos que lo disfruten a través de... Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores, el bien germina ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!